7 a 4 de la pizarra a favor del equipo de los famosos. Seguimos con los relevos mixtos. A continuación, por los famosos, Polo Monarres y Elisa Guajardo y por los contendientes, Susana Bundis y Alfredo Pan. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! Sigue batallando el equipo azul para lograr el empate. Muy concentrado el equipo de los famosos. ¡Qué importante fue la racha positiva de cinco victorias! ¡Se cae Polo Monarres! ¡Se para el guerrero con todo! ¡Vaya golpe que se dio Polo, pero sigue batallando, sigue luchando, no se rube! Esto lo va aprovechando el mexicano de Macara en Texas. Alfredo Pan, el reemplazo que utilizó para el equipo azul. ¡La fuerza en los brazos! ¡Se cae Alfredo! ¡Ahora se tiene que regresar! ¡Por eso Exastrón Estados Unidos es así! ¡Ahora se recupera Polo! ¡Se cae Polo nuevamente! ¡Se tiene que regresar Polo! ¡Se tiene que regresar Polo! ¡Porque pisó la arena! ¡Porque pisó la arena! ¡Dale, dale, dale! ¡Conséntate, conséntate! ¡Sale corriendo a toda velocidad Susana! ¡Con cuidado Susana! ¡Tienes ventaja! ¡Manivela para Polo! ¡Tranquila, con cuidado, eso es! ¡Va a llegar Polo al área de la puntería y va a levantar la bandera! ¡Levanta la bandera Polo! ¡A Niza! ¡Tiene a toda velocidad! ¡Concéntrate! ¡Ya realiza el recorrido! ¡Susana va a llegar primero al área de la puntería! ¡Tenquila, Susana! ¡Llega la línea de verdad! ¡Tiene que aprovechar Susana Budi! ¡Derriba Susana! ¡Derriba Susana! ¡Deguera Susana! ¡Alifredo Susana! ¡Alifredo Susana! ¡Alifredo Susana! ¡La victoria está en manos de Alfredo Paz! ¡No comete errores! ¡Ya derriba Alfredo! ¡Alifredo! ¡Alifredo! ¡Vaya Alfredo! ¡Alifredo! ¡Viene a Niza! ¡Comienza a lanzar el orgullo de Fresno, California! ¡Comienza a llover nuevamente en el área de la puntería! ¡Sigue batallando el equipo de los contenientes! ¡Regresa Alfredo! ¡Alifredo contra Anissa! ¡Relevo mixtos en este momento en la segunda ronda de embarcamientos! ¡Quiere la reacción el equipo azul! ¡Le queda uno a Alfredo! ¡Le queda un esférico a Alfredo! ¡Lanza a Alfredo por la victoria! ¡Flexionado totalmente! ¡Dando precisión! ¡Llueve con más fuerza! ¡Más drama en este viernes de ventaja dominical! ¡Regresa Anissa Guajardo! ¡Lanza Anissa! ¡Lanza a la futbolista profesional! ¡Derriba Anissa! ¡Derriba Anissa! ¡Y derriba Alfredo Pan! ¡Quinto punto favor! ¡El equipo de los contendientes! ¡7 a 5 la pizarra en este momento! ¡Busca la reacción el equipo de los contendientes! ¡Punto para la pareja de Susana Bundy y Alfredo Pan! ¡El tiempo de esta pareja! ¡2, 13! ¡No! ¡Eres de la noche! ¡Hala!